hola 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 bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial queridos amigos en esta ocasión vamos a enseñar a cómo crear un punto de restauración de vuestro equipo ya sé cuando tengáis veáis que vuestro sistema funciona perfectamente y vayáis a hacer cualquier experimento instalar un programa o cualquier cosa y que no sabe si luego va a convencer o no sabe si luego vais a poder desinstalarlo pues para eso existe esta pequeña aplicación y bueno para eso estamos en windows 8 y bueno para poder hacerlo tenemos que poner tal cual crear punto de restauración que la tendríamos aquí y bueno sólo tenemos que crearlo y nos saldría una ventana que aquí podemos observar que sería para crear un punto de restauración entonces es muy sencillo lo único es bueno cada equis tiempo poder hacerlo porque siempre puede reinvertir cualquier cambio que hagamos en el equipo y bueno en fin nosotros le vamos a dar a crear y aquí nos pide que escribamos una descripción para ayudar a identificar el punto de restauración bueno pues podemos poner equipo funciona funciona perfectamente esto que está ahora mismo el equipo muy estable funciona todo perfecto y queremos crear un punto de restauración si estamos cualquier cosa y nos va mal para poder siempre poder llevarlo a esta a este punto le damos a crear y bueno empezaría creando un punto de restauración tarden un rato y bueno se configuraría se quedará almacenado todo lo que la información del sistema esto sirve para lo que es el sistema o sea si empieza a funcionar mal instalamos algo pillamos un virus cualquier cosa esto sirve para volver atrás y volver a estar en su estado original cuando el sistema no funcionaba perfectamente aquí nos pone que el punto de restauración se ha creado correctamente y bueno sinceramente ya tendríamos nuestro punto de restauración creado ahora mismo por ejemplo pongamos que empezamos a enredar instalamos cualquier cosa y nos empieza a ir mal y queremos volver a atrás pues muy sencillo volvíamos a daríamos lo mismo desde el menú para empezar así de menú para que sepa desde el principio y luego volvemos a poner crear punto de restauración punto que no saldrá aquí le daríamos a que otra vez abrir no se volvería a abrir la ventana y ya seleccionaríamos para restaurar el sistema porque ahora lo que sí quisiera que querríamos revertir cualquier cosa no por ejemplo estuviéramos en la necesidad de reinvertir el proceso vamos a restaurar el sistema y nos diría que si queremos la restauración recomendada sería desde el día 9 del 12 que fue cuando se instaló el antivirus o elegir otro punto de restauración vamos a elegir otro punto de restauración y nos aparecería la que hemos creado equipo funciona perfectamente o bien instalar cuando hemos instalado el antivirus que aquí por ejemplo se instaló este día pues bueno según lo que queramos nosotros os damos una o damos la otra y ya soltemos a dar al siguiente pongamos aquí vamos a darle aquí por ejemplo cuando estará dando el antivirus le damos al siguiente nos dice si queremos confirmar le damos que sí finalizar una vez iniciado no es posible interrumpir la restauración del sistema o sea que una vez que ya esto empiece no se puede parar ni reinvertir lo que sí y el equipo empezaría a restaurarse probándose a restaurar el sistema bueno pues ya le dejaremos esto es un proceso que puede tardar bastante tiempo y bueno lo importante es que os quedéis con el concepto y como de cómo se realiza una copia y cómo se puede restaurar a esa copia con esto ya lo sabemos esto va a ser importante porque hay en el siguiente vídeo os voy a enseñar a cómo quitar el este programita que es el metro que hay mucha gente hay gente si le gusta hay partidarios de ellos que les gusta y hay gente que odia el sistema metro del windows 8.1 entonces vamos a aplicarle una mejora que convertirá nuestro windows 8 en este caso 8.1 en un windows 7 de una manera muy sencilla muy fácil y bueno y es otra opción para si lo queréis reinvertirlo nos gusta no os gusta y queréis volver otra vez a windows 8 como puede hacerlo que así que esto solo es un preámbulo para este siguiente vídeo que voy a editar ahora y bueno nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros si os ha gustado like si os ha servido de interés o habéis aprendido algo nuevo y bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos y nos vemos pronto hasta luego hasta luego un abrazo a todos